No hay caminos, 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 no hay caminos. Igual que en épocas pasadas, cuando en los colegios se celebraba el 7 de agosto, en la sede Campo Serrano de Bayudupar, se escenificó la batalla de Boyacá con un colorido desfile que se realizó alrededor del barrio Villa Corelca, donde funciona la institución. Con esta celebración se recordó la batalla en la que Simón Bolívar derrotó al ejército español para liberarse del yugo opresor. No obstante esta situación, parece que aún seguimos atados a los españoles, puesto que son ellos los propietarios de los servicios de energía, agua y gas en algunas regiones del país.